Anoche tuvimos una sorpresa que justamente yo hice la lista de la gente del merendero y también gente que no eran del merendero por la situación que estamos pasando, por la tormenta que tuvimos, la granizada que vino. Y bueno, ayer ellos se presentaron, vinieron, hicimos la primera entrega, una cierta cantidad, 400 y algo de chapas, y la segunda tanda que nos faltó vino llegando el intendente, con toda su comitiva, porque primero vinieron los chicos normal de la municipalidad. Y se trabajó muchísimo, hasta tarde, noche se trabajó, así que de parte de toda la gente que nosotros distribuimos, del merendero, de lo que no son del merendero, igualmente estamos muy agradecidos por el trabajo del señor intendente. Y faltó un poco, pero es lo que vuelvo a repetir, que la gente se tranquilice, que le van a llegar las chapas. Que tengan un poquito de paciencia, porque no es solo Santa Rosa que está recibiendo, en todas partes se está distribuyendo. 33 familias o menos quedaron que son faltantes, ¿no? Y después hay gente que llegan todavía, que vienen a anotarse, que todavía no alcanzó. Y bueno, ahí estamos, estamos trabajando todavía. Se puede venir a acercar a anotar, y cuando nos traen, nosotros yo le pido el número de celular, y le mandamos mensajitos de que las chapas han llegado.